Quizá alguno de ustedes haya podido leer, conozca este libro del Papa Juan Pablo II que se llama Memoria e Identidad, que es una serie de conferencias, más que de conferencias como de tertulias que tiene el Papa con unos filósofos, que después él lo vuelve a estudiar, lo vuelve a escribir y saca este libro que es precioso, que toca muchos temas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Y el capítulo 12 nos habla de patriotismo, y dice, patriotismo significa amar todo lo que es patrio, su historia, sus tradiciones, la lengua y su misma configuración geográfica. Un amor que abarca también las obras de los compatriotas y los frutos de su genio. Cualquier amenaza al gran bien de la patria se convierte en una ocasión para verificar este amor. O sea que el primer deber de los ciudadanos es amar la propia patria, ¿no? Y ese amor justamente se manifestará entre otras cosas, en cosas tan concretas como puede ser el pago de los impuestos, el derecho a la crítica constitutiva, ¿no? El deber del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuándo un ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? Cosa realmente que es extraordinaria. Pero efectivamente es extraordinaria porque las cuestiones son también extraordinarias. Por favor, Mónica. El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, nos dice la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 29. Exactamente. O sea que tenemos que obedecer ante Dios que a los hombres. Por eso una persona tiene el derecho a rechazar la obligatoriedad de normas que vayan contra su conciencia, ¿no? Evidentemente una conciencia bien formada, una conciencia que esté dentro del marco del orden público, pero no se puede obligar, por ejemplo, a un médico a que realice algo que va contra su conciencia en materia, por ejemplo, de esterilización o de eutanasia o de manipulación de genes o, en fin, un tipo de investigación con embriones, todos temas muy delicados y que en ese sentido, lamentablemente, hay una fuerza muy ideológica que busca justamente a la obligatoriedad de estas cuestiones. Y que muchas veces una persona dice, no, yo no puedo hacer un aborto por convicciones personales, morales, y bueno, si usted no lo puede hacer, no puede trabajar en este hospital público. Bueno, aquello sería totalmente injusto y arbitrario. Bueno, la autoridad civil se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común, el bien común, y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos, porque sabemos que efectivamente el fin no justifica los medios, y además seguramente y habitualmente cuando los medios son ilícitos el resultado también es inmoral. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio del Estado de Derecho, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres, y las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral, lo repetimos, no obligan en conciencia. Le decía también que íbamos a hablar de algunas de las relaciones, de algunos aspectos, esto será muy breve, pero que existen entre el Estado y la Iglesia. Evidentemente son realidades independientes, muy diversas, autónomas, el mismo Jesucristo, cuando lo ponen en el brete, o lo quieren poner en el brete, decir, bueno, y este denario hay que pagar el impuesto, ¿no? Jesucristo nos dice, bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto nos muestra que existe un dualismo cristiano en el cual el ciudadano, que a la vez es hijo de Dios, tiene que obedecer la legítima autoridad, y que efectivamente vivir muy bien la propia religión no tiene por qué ser un óbice, digamos, que lleve a no ser un buen ciudadano. La Iglesia y el Estado se diferencian, tanto por su naturaleza como por sus fines. La Iglesia es de orden sobrenatural y busca, tiene como meta la salvación de las almas, que lleguen al cielo. El Estado, en cambio, es de orden natural, se ocupa, digamos, de los ciudadanos aquí en la Tierra, y lo que busca es el bien común general. La Iglesia tiene medios espirituales para conseguir este fin, para conseguir que la gente alcance la vida en la Tierra eterna del cielo. La Iglesia nos ofrece los sacramentos, nos enseña a rezar, nos da su función de magisterio o enseñanza. En cambio, el Estado lo que busca es desarrollar integralmente a los ciudadanos, busca para ellos el bien común. Por eso no puede haber, no debe haber oposición, sino armonía, porque en definitiva los dos apuntan para lo mismo, que es la felicidad del hombre en la Tierra. Y hay materias que son comunes de alguna manera, porque están relacionadas, tienen que ver con el Estado y tienen que ver también con la Iglesia. Por ejemplo, el tema de educación. ¿Qué valores son los que se brindan a los ciudadanos? La Iglesia tiene derecho, por ejemplo, a decir que está mal dar una idea, no sé, si se educara para el terrorismo, si se educara contra los derechos humanos. También hay una corriente de pensamiento actual que se llama la ideología del género, que ya no hay diferencia de sexos, sino que es una cuestión cultural, que la sexualidad no depende de una cuestión, digamos, antropomédica, en fin, sexual, sino que es una opción, una opción cultural. Bueno, evidentemente eso puede llegar a una gran confusión y efectivamente eso no colabora para el bien común general. En fin, un tema arduo que quizá algún día tratemos con mayor profundidad. Bueno, también está toda la cuestión de la asistencia a los necesitados, tanto la Iglesia como el Estado quieren lo mejor para los ciudadanos. Te voy a pedir que me leas qué dice la Declaración de Derechos Humanos sobre la Libertad Religiosa, un tema fundamental. En su artículo 2.1 dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de religión. El artículo 18, además, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La Iglesia defiende la libertad religiosa, ¿no? Y básicamente, en el documento Deignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, en su número 2, hablando de este tema, nos dice, si eso está en buena la hermana. Sí, este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, sea por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto, de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impide que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. Sé que la Iglesia siempre ha respetado la libertad de las conciencias. No se puede obligar a nadie a creer, no se puede imponer la verdad. Una cosa es que cada persona esté obligada a buscar la verdad, porque todos estamos obligados a buscar la verdad. Pero otra cosa es imponerla, otra cosa es obligar a las personas. Bueno, y hasta aquí, entonces, nuestro programa de hoy sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Con esto terminamos este cuarto mandamiento y Dios mediante el próximo programa comenzaremos con el quinto mandamiento de Dios, no matar. Muchas gracias por habernos acompañado y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.